Y esto otra vez. ¿Quién? La muchacha del otro día. ¿La condesita? La misma. Gracias. Pensé satisfacer su curiosidad. ¿Acaso no quería conocerme? Qué presumido. ¿Y por qué debía interesarme conocer a alguien como usted? No lo sé. Por eso estoy intrigado. Me imagino que sabe quién soy. No. ¿No? ¿No ha preguntado? Todos en San Pedro me conocen. Para algunos soy el mismo diablo. Para otros es un pobre hombre que busca su vida. Usted podrá ser lo que sea menos un pobre hombre. Y usted es la mujer más bonita que ha cruzado por estos lugares. ¿Le gustaría tomar una copa de vino? No tomo vino. Pero podría acompañarme. O es mucha audacia para un desarrapado como yo. Invitar a una... A una condesa. No tenga miedo. No soy el demonio que dicen. Y sé comportarme como una dama. Así que es usted una de las hijas de doña Catalina de Altamira. ¿Cuál es su nombre? Aime. ¿Y usted? Aime. ¿Qué nombre tan raro? A mí me dicen Juan del Diablo. ¿Pero cuál es su verdadero nombre? No tengo. ¿No tiene? No hubo un padre que me diera su apellido. Soy un Juan cualquiera. Y bueno, la gente me... Me puso un apodo. Que me agrada. Pero usted debe saber quiénes fueron sus padres. Mi origen no es interesante. Mejor hablemos de usted. Así que acaba de llegar de la capital. Viví allá prácticamente toda mi vida. En casa de una tía. Pero ya estoy de regreso. Marido no tiene. Pero supongo que sí está comprometida. No. ¿Ha pasado algo, mamá? Siéntate. ¿De qué se trata? Pues... Resulta que... Cuando tu madrina y yo hablamos de un compromiso de matrimonio entre Andrés y tú, pues... Él tenía apenas ocho años. En ese entonces, Sofía se lo dijo y... Después, claro, dándolo por hecho. No se volvió a mencionar el asunto. Ahora que qué lo vio. Cuando le dijo que ya era tiempo de... De preparar la boda. Pues... Andrés... Se sorprendió mucho. ¿Y no quiere? Es que él no lo sabía. Es decir... No se acordaba del compromiso. Estando así las cosas, pues... No cree prudente seguir adelante con la boda. ¿Quiere esperar más tiempo? Pues... La verdad, mamá... Andrés no reconoce el compromiso y no quiere casarse conmigo. ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? No quiere. No quiere. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? No sé. No sé qué decirte, mi cielo. También tu madrina está tan afligida. Todos estos años me hicieron creer que nos íbamos a casar. Me empujaron a quererlo. A pensar que iba a ser mi esposo. ¿Por qué fueron tan crueles conmigo, mamá? Es que no lo sabíamos, mi amor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo fue que se enteró tan rápido de tantas cosas acerca de mí? Le pregunté a la criada de mi casa. ¿Y qué más le dijo? Que además de algunas mozas del puerto, de vez en cuando también gozaba de los favores... de señoras de sociedad. Si dije algo que le molestara. ¿Por eso me estás buscando? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Disfrutando del sol? ¿No quieres meterte al agua? Temarme dan miedo. Conozco un lugar aquí cerca que está muy tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Andrés! 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 ¡Hijo mío! ¡Andrés! Aceleré mi regreso también porque no he vuelto a tener noticias tuyas, mamá. ¿Qué pasó con Aimee y su hermana Mónica? ¿Arreglaste esa situación? Pues no totalmente. ¿Qué quieres decir? Que todavía no he hecho la petición formal de Aimee. ¿Por qué? Es que para Mónica fue un golpe terrible, hijo. Tanto que... ¿Qué cosa? Decidió entrar al convento. Te lo agradezco, madre. ¿No quiere pasar? No, gracias. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, Mónica. Dice la señora... Niña, Mónica. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado, Mónica? La señora viene enseguida y la señorita Aimee no está en su cuarto. Gracias. Con permiso. Siéntese, Andrés. Prefiero estar de pie. Voy a ver a mi mamá. Mamá, pero... ¿Cómo estás, hija? Qué gusto verte, Andrés. El gusto es mío, tía. ¿Cuándo llegaste, hijo? Hace una hora. Hace una hora. Vine con mi madre. Ah, Sofía está en San Pedro. Sí. Precisamente por eso estoy aquí. A mi madre le gustaría saludarla. ¿Podría ir a la casa esta noche a las siete? Sí, sí, claro que sí. Ay, qué barbaridad si no te hemos ofrecido nada. Siéntate, ¿quieres un café o algo de tomar? No, gracias, tía. Solo vine a darle la invitación de mi mamá. Y no voy a quitarles más su tiempo. Me dio gusto verla, Mónica. Igualmente. Hasta más tarde, tía. Dile a tu mamá que ahí estaré. Y agradecele la invitación. Hasta luego. Adiós, hijo. ¿Me quieres explicar qué es esto? Me mandas una carta diciendo que estás enferma, que quieres verme, y te encuentro de pie y dispuesta a salir dentro de un momento. Yo no sabía de la llegada de Andrés. No me refiero a eso, mamá. Sino a que dijiste que estabas enferma. Es que sí lo estoy, hija. Estoy enferma de pena, de angustias. Es que no quiero que te quedes en el convento. Quiero que vuelvas aquí, conmigo. Mamita, ya se nos hizo tarde. Pero no por mi culpa. ¿De veras no quieres venir, hija? No, mamá. Gracias. No nos tardamos, ¿eh? Por favor, no se te olvide recoger mi ropa. Es que dejé todo tirado. Como siempre, Aimee. Bueno, vámonos. Hasta el rato, mi cielo. Hasta luego. 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 Hasta luego.